Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Continuamos con los mazos del mundial, hoy le toca a Yeskai de Fuegos de la Invención Un mazo tricolor, rojo, blanco, azul, por eso se llama Yeskai Con la carta Fuegos de la Invención, por eso se llama Yeskai Fuegos o Yeskai Fires en inglés más habitualmente Es un mazo que ha recibido alguna incorporación pequeñita Gracias a Teros, pero que básicamente el cuerpo principal del mazo sigue siendo el que ya teníamos con el Trono del Drain Colección en la cual salió la archiconocida Fuegos de la Invención La cual ha sido intentada introducir en otros tipos de mazos Pero realmente no ha cuajado tanto como en la versión Yeskai Porque en la versión Yeskai es tan potente esta carta que permite jugar hechizos gratis sin pagar su coste de mana Siempre y cuando tengas un número de tierras igual a su coste de mana convertido Porque precisamente en el rojo, en el azul y en el blanco tenemos los tres máximos exponentes de este arquetipo ¿No? Que son, primero, el color rojo, el Caballero de la Llama Es tu principal win condition, es la carta que más partidas gana ¿Por qué? Es un 6-5, ¿vale? O sea, pega mucho Pero, como no has pagado mana por jugarlo ni a él ni al resto de criaturas que hayas jugado Ese turno, bueno, otra más porque solamente puedes jugar dos hechizos con el Fuego de la Invención en mesa Le pagas, pagas dos, te sobra el mana, puedes pagar dos varias veces Y darle más uno, más cero y prisa Y ojo, que más uno, más cero y prisa a uno o dos de estos Supone pegar de, pues como mínimo de 14, 16 Y ganar la partida quizás en ese mismo quinto turno O sea, es un mazo de control, entre comillas Que te puede matar perfectamente en el quinto turno y en el sexto turno sobradísimo, ¿vale? Además, también tiene el azul El azul te aporta el Caballero de la Tempestad Pero lo cierto es que el color azul no lo lleva únicamente por el Caballero de la Tempestad Que es lo mismo que el anterior, solo que, bueno, no da prisa Es menos win condition Este es más para ganar ventaja de cartas, como podéis ver Solamente lleva dos copias del Caballero de la Tempestad Pero lleva el color azul, el mazo, para permitirse jugar Esfinge de las Predicciones Que si lo tienes de mano, es una gozada Si lo tienes de mano, pues haces un adivinar tres para comenzar Porque a lo mejor estáis pensando, vale, vale, pero este mazo Claro, con estos hechizos tan carísimos Es muy dependiente de los Fuego de la Invención Perfecto, metemos cuatro Esfinge de las Predicciones Forzamos algún Mulligan Para buscar bien Fuegos de la Invención O bien Esfinge de las Predicciones Y ya digo, o sea, puedes hacer cuarto turno Fuegos más Esfinge Y encima ya empiezas a hacer adivinar cada turno, ¿no? Y luego a lo que iba Llevar azul por más cosas, ¿vale? Sin ni más lejos el Teferi Manipulador del Tiempo Que es una carta bestial Reflejo de la posibilidad para poder manipular un poquito la biblioteca ¿Vale? Y además, un par de copias de Ráfaga de Eter Que son brutales Precisamente, pues, contra una de las cartas estrellas del formato Que es la Filo Asqua Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Contra el propio Fuego de la Invención también O cosas por el estilo Como el rojo y el verde son los colores más importantes del formato Esta carta casi seguro que la vas a utilizar en todos los momentos O incluso con una criatura permanente tuya También lo puedes hacer, ¿no? Que sea rojo o verde Fundamentalmente rojo porque verde no llevas nada Bien, entonces a lo que iba El blanco te aporta a Kenrith Vale, como digo, este es el mazo de los mundiales Y Kenrith lo que permite es más o menos lo mismo que los otros ¿Vale? Porque con un mana rojo da prisa a tus criaturas Pero también les da arrollar Lo que le falla es que no dopa con el rojo ¿Vale? No incrementa la fuerza Pero sí arrollar Cosa que no hace el cabreo de la llama Y luego el blanco Le aporta el ganar vidas Así que algunas partidas contra agro Que dices, bueno, juego mi Kenrith Pero bueno, el siguiente turno porque me ataca con todo y me muero Pues aquí con él Si tienes 6 tierras Pongamos, puedes ganar 10 vidas en cada turno Porque tu mana No lo vas a gastar en jugar los hechizos Sino que lo vas a gastar en activar habilidades, ¿no? El color azul te permite robar una carta Que la usas menos veces Esa... Fundamentalmente no llegas a usar la parte azul de robar cartas Porque es que generalmente la partida se acaba Cuando juegas un caballero de la llama Y un Kenrith, por ejemplo O algo por el estilo O ya tienes en mesa también una esfinge O un gigante aplasta huesos que no ha comentado nada El rojo, aparte de los fuegos de la invención Y el caballero de la llama Te da un hechizo rápido Un removal rápido Como es el gigante aplasta huesos Que hace su choque ¿Vale? Dos daños a cualquier objetivo Y luego es un 4-3 Que también ayuda a ganar partidas Entonces ya podéis ver Que puedes llegar al quinto turno perfectamente Con un caballero de la llama en mesa Un Kenrith O un caballero de la tempestad Y además ya un gigante aplasta huesos O una esfinge de las predicciones Por tanto, en los quintos turnos Puedes hacerte letal ¿Vale? Con este mazo muy fácilmente Vale, también Clarín en el suelo de cedor Cuatro copias, obviamente Es tu removal Hay versiones que llevan también Time Wipe Se llama Fisura Temporal En español Lo voy a buscar Porque nunca me acuerdo el nombre Se llama Barrido Barrido Temporal Fisura Temporal es otra carta Barrido Temporal Algunas versiones llevan Una o dos copias de Barrido Temporal La del Mundial Una de ellas del Mundial Realmente Esta no es exactamente igual Que la del Mundial La del Mundial llevaba Una de las del Mundial ¿Vale? La que copié Llevaba Tres Kenrith Y una surcadora Creo recordar que era así Creo que era eso Y le he quitado un Kenrith Y le he metido una surcadora más Para llevar dos Que ahora hablamos de la surcadora de sueños O a lo mejor Si llevaba dos surcadoras Y llevaba tres caballeros Le he metido el cuarto He hecho un pequeño cambio ¿Vale? Lo he bajado a dos Kenrith Aunque la verdad es que Todo el mundo estaba jugando Tres Kenrith ¿Sabéis lo que pasa? Que no tenía comodines para el Kenrith ¿Por qué? Se me han acabado los comodines Los míticos Y solo tengo dos Kenrith Porque al principio Kenrith no se jugaba No salen los sobres Solamente se puede conseguir con comodines O comprando 45 sobres de golpe del Reign Cosa que no he hecho nunca Entonces Entonces al principio no se jugaba Luego se jugaba uno Pues me gasté un comodino en Kenrith Luego se jugaba en dos Pues me gasté otro comodino en Kenrith Y ahora ha llegado el Mundial Y los cuatro mazos Que jugaban Yeskai De Fuegos de la Invención Llevan tres Kenrith Y no tengo un comodín Para conseguir el tercer Así que perdón Que haya quitado un Kenrith Y he metido una cuarta copia No sé si era Metido una copia más de otra carta No sé si era del Cabrero de Llama O Clarín Quizás llevaba tres Clarines Y le he metido el cuarto Era eso, ¿vale? Era eso, era eso Llevaba tres Clarines Y he metido el cuarto También hay que pensar Que aquí en Magicalena Hay mucho más agro Muchos más mazos rápidos De criaturas pequeñas Entonces voy a agradecer Llevar cuatro Clarines Y en el Mundial Esperan menos agro Y por tanto Clarines un poquito peor Vale, ¿qué más no he comentado del mazo? Hemos comentado absolutamente todo Excepto la Surcadora de Sueños Que es la inclusión Lo principal que te aporta Teros De este mazo Sin tener en cuenta el banquillo Que tu manes el banquillo Y todo lo que conlleva el banquillo Y el mazo y eso Da igual porque en la descripción Del vídeo justo debajo Tenéis el listado completo Del mazo exportable A Magicalena Para que lo podáis probar, ¿de acuerdo? Y como digo La inclusión de Teros Es la Surcadora de Sueños Que gana partidas ella sola Si por algún motivo La estrategia principal Del mazo de fuegos Más pinos tipo caballeros O que Enric no saliese bien Porque te los matan Te los quitan No puedes, tal Siempre tienes la opción De Surcadora de Sueños Contra muchos mazos es Tocamesa Gana partida Así que un par de copias De Surcador de Sueños Le dan otra posibilidad Otra win condition más A este mazo, ¿no? Venga, vamos a jugarlo No me voy a entretener más Vamos a jugarlo en ranked Total, ¿no? Vamos a jugar los mazos De los mundiales estos días En ranked Y a ver si va bien Y ya digo El mazo me gusta bastante Yo si fuese al mundial No jugaría Seguramente fuegos de la invención Porque creo que tienes problemas Contra las monorrojas Que son muy rápidas Bueno, al menos en Magic Arena Claro, también Ese es el metajuego, ¿no? Aunque en el mundial Había un 25% de monorets Vale, esta mano no es buena Pero no es mala No es mala porque Tenemos dos templos Para manipular biblioteca Vale, y buscar lo que necesitamos Tenemos un clarín Para matar criaturas Y luego dos buenas win conditions Me la voy a quedar por ese motivo Y encima salimos Yo creo que Yo creo que está bastante justificado El habernos quedado esta mano No queremos Bueno, a ver Por querer siempre queremos tierras Por lo menos hasta la quinta tierra Para poder jugar esto Pero ojo que necesitamos triple rojo Y no nos vale cualquier tierra Esta sí nos la vamos a quedar De momento ¿Es un mazo de portales? ¿En ranked? O sea, en casual sí Que algunas veces te encuentras Esta tierra va a entrar girada El siguiente turno No tenemos ninguna isla en juego Lo cual me induce A jugar esto girado Tirar el gigante aplastabuesa A su cabeza Y asegurarme Tener cuatro tierras El siguiente turno No vaya a ser Que justo Robemos fuegos de la invención Y me fastidia bastante Voy a hacer esto O sea, para aprovechar La ráfaga de éter No sé si vamos a tener Otra oportunidad De aprovechar esa ráfaga de éter Podemos hacerlo en forma de counter La ráfaga de éter Es una de las cosas potentes Que tiene La pone en el top Así que el siguiente turno Volverá a robar lo mismo Vale, tenía tierra También es que si él No hubiese tenido tierra Ahí se la habríamos liado bastante Voy a jugar esta tierra Que como he dicho antes Entra girada Vamos a jugar el teferi Y voy a robar A ver si encontramos O fuegos de la invención Hombre, algunos fuegos Serían brutales O la tierra que necesitamos Para poder jugar al menos Los caballeros de gama Bueno, estamos jugando El mazo de fuegos de la invención Sin fuegos de la invención Porque no nos han salido Así es la vida Vamos a jugar el caballero de la llama Y vamos a descartarnos El clarín como mínimo Y a lo mejor También el gigante aplasta huesos Vale, tenemos triple rojo Así que no es necesario Que paguemos dos vidas Con esa fuente consagrada Podemos jugar una isla Y jugar el caballero Y de hecho Como nos sobran las tierras Ya tenemos cinco Bueno, a ver Hay una carta más Pero vamos a descartarnos Estas dos Y así cuando esto muera Pues hace daños extras Es probable que acabemos Robando más tierras Como ha pasado Otras dos tierras más O sea que Hicimos bien en descartarnos Esa tierra Vale, circuito laberéntico Esto significa ya Que el próximo turno Él tiene un montón de maná Pero un montón Entonces Ahí vienen los fuegos Tarde Pero vinieron Voy a buscar rojo Fijaos que todo lo que tenemos En mano es rojo Está completamente girado Podemos hacer fuegos De la invención La verdad es que el ataque Va a ser muy bruto Hacemos caballero de la llama Descartamos una montaña Tenemos un montón de tierras En el cementerio O sea que si estos bichos mueren Van a hacer muchísimo daño Y vamos a activar Más uno, más cero y prisa Y ojo Que pegamos de 14 Se queda a 9 Tenemos cuantas tierras O sea si mueren Hacemos un montón de daño Solamente con ellos Una, dos, tres Ahí está Portales en llamas Pero como teníamos Dos caballeros Hacen 6 daños en total Y tenemos otros 4 daños En mano Wow, ha salido Si no gana vidas ahora De alguna manera extraña Hemos ganado la partida Gracias al doble Gigante aplasta huesos Que tenemos Vale Esto indica Que hemos ganado la partida Quizás Lo más inteligente En esta situación Sería Vamos a robar carta Aunque da igual La verdad Pero bueno Lo más inteligente En esta situación Habría sido no hacer eso Para que él no pueda Jugar instantáneos ahora Como juego instantáneo ahora Me corto las venas Claro Vale No tiene nada No tendría que haber Sacrificado el teferio No tendría que haber He hecho el menos 3 Para robar carta Porque ya ganábamos Simplemente tirando De los dos gigantes Aplasta huesos en la cabeza Vale Buena partida Contra un mazo De portales Que ya veis Que ha interactuado Muy poco Con nosotros Es cierto Que ha barrido La mesa Con esos Con ese portales En llamas Pero Pero joe Como nos hemos descartado Muchas tierras Tener muchas tierras En cementerio Ese doble caballero De la llama Le ha hecho 6 daños extras Han sido Que han sido Lo suficientes Para justo Los dos gigantes Y fuera Así que hemos tenido Un poquitito de suerte Bueno Un poquitito Solamente Un poquitito Bueno Jugamos contra Lupin El ladrón de guante blanco Esta mano es muy buena Por el mero hecho De que salimos Tenemos Teferi Y tenemos una esfinge En mano Así que perfecto Enviamos la esfinge Es decir Es decir Que hacemos un Adivinar 3 Es que esto Depende mucho De lo que él Tenga en mano Porque volvemos A no tener Volvemos a no tener El Los fuegos De la invención Pero Es bueno Tener un caballero De un Un gigante Aplasta huesos En mano Y luego robar Más adelante Un caballero de la llama Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar así No vamos a utilizar El templo Realmente No lo vamos a usar Prácticamente En ninguna circunstancia Estoy pensando Cómo hacer esto De forma que sea Eficiente Nada Lo hacemos Y perdemos El adivinar Es que Es que esta tierra Me iba a fastidiar En algún momento En el cuarto turno En el quinto turno No quiero tener Una tierra girada Sin saber lo que Voy a ir robando Luego más adelante Entonces estaba pensando Bueno me la guardo Para más adelante Hago un adivinar Más útil Pero nada Hay que matar esto Lo voy a matar ya Lo mato ya Porque estos mazos Monorrojos A veces llevan a enfurecer Le da más 3 Más 2 Y lo salva No voy a esperar a su turno Y ahora Juegue lo que juegue Con el Teferi No juega nada Pagar vidas No es la mejoría Del mundo contra él Pero lo voy a hacer Vamos a pagar 2 vidas Voy a jugar Gigante a Plastaguesos Para tener un buen blocker Y el siguiente turno Seguramente juguemos Un Teferi Manipulador del tiempo Y le subamos a la mano Ese Anax Que va a jugar ahora Sabía que iba a jugar Un Anax Bueno tampoco hace falta Ser un genio Pero era bastante probable Sí Exponemos mucho Nuestro Nuestro Teferi Es posible que nos lo mate Con un choque Pero no hay problema Ya ha hecho su trabajo Ese Teferi Y tenemos otro además Mira perfecto Tierra girada Vamos a aprovechar ahora Nos falta el tercer mana rojo Pero lo vamos a jugar A continuación Para hacer Caballero de la Llama Vuelve a jugar el Anax Pero si es que no está Haciendo nada el pobre Atacamos De hecho De hecho es que Ojo le hemos bajado Nosotros más vida A él que a nosotros No bloquea De acuerdo Vale entonces Voy a buscar una montaña Creo que lleva montañas Esto Tenemos una en mano Espero que llevara alguna más Uff Menos mal Es que no me sabía bien La base de mana Eso es lo típico Que hay que saberse Jugamos Caballero de la Llama Y nos descartamos de Yo creo que un Teferi Y también nos descartamos La Esfinge Ojo es que la Esfinge Ganamos también con ella Dándole prisa al siguiente turno Decide conceder Vale eso significa Que no tiene nada Ha salido súper lento Vaya mano roja O no mano roja Que sale tan lento Pues claro Lo paga La ganas fácilmente No sé muy bien Yo creo que me iba a descartar Al final El Teferi La Esfinge La Montaña Un poco en busca de otras cosas Teníamos el Clarín Que nos venía guay Para darle vínculo vital A nuestro caballero Y ganábamos la partida La verdad que él ya no podía Remontar Aunque hiciese filoascua A ese Anax Y nos pegase 7, 8, 10 de daño Nosotros a la vuelta Le matábamos Con lo que teníamos ya en mesa Teníamos mucha agresión Mucho daño ¿No? Ha concedido Porque no nos ha dejado pensar Me he sentido un poco espesito Un poquito espesito Vale ¿Alguna vez tendremos Unos fuegos de la invención? Nos la vamos a quedar Volvemos a salir A veces me quejo De que no salgo nunca Pero cuando salgo siempre Tampoco digo nada ¿Vale? O sea que voy a decirlo Llevamos una rachita De salir Bastante buena Como no sé a qué me enfrento Ya tenemos tierras Y lo que buscamos Son fuegos de la invención Las tres para abajo A ver si conseguimos Encontrar los fuegos de la invención De una santa vez Demasiado pronto Para una surcadora de sueños Tardan muchos turnos en entrar Buscamos otras cosas ahora Tenemos Teferi Y Clarín Está guay Esta combinación de cartas Verde, azul Simic Simic, ram Probablemente Él ya sabe Lo que estamos jugando Porque ya ha visto Nuestra esfinge Vale, juegue lo que juegue Teferi va a hacer su trabajo O el Clarín No creo que vayamos a jugar El Clarín ahora Siempre va a ser un Teferi No siempre No siempre Me voy Y sigue valiendo Vamos a hacer Teferi Lo subimos Y ya está en mesa Dudo que me lo vaya a matar Incluso haciendo bestia buscada No lo mata Esperemos que no haga bestia buscada Quizás tendríamos que haber hecho el Clarín Y haber matado eso Vale, la buena noticia Es que la esfinge de las predicciones Doble Clarín Doble Clarín Perdón Una cosa importante Sería robar tierra Roja por cierto Para poder hacer Caballero de la Llama Si no Vamos a estar en problemas Con esta bestia buscada La otra opción La verdad es que he visto ahora Claro, a posteriori es muy fácil hablar Pero visto a posteriori ahora Yo Visto el fallo Tendríamos que haber hecho Clarín Matábamos esto En nuestro tercer turno jugábamos Pero en nuestro cuarto turno jugábamos el Teferi Él no habría jugado a la bestia buscada Porque habría tenido solamente tres tierras Y habríamos tenido un turno extra Pero bueno Ya está hecho ¿Qué le vamos a hacer? Afortunadamente Se ha girado este turno Lo cual nos indica que Podemos matarle O la bestia buscada La druida del paraíso A ver que ha puesto en su mano Ha puesto esta tierra creo Y ha puesto la criatura Y dos uros al cementerio La verdad es que le ha salido redondo Le ha salido tierra Dos uros Y un prontodón Que no está mal Sí, la verdad es que si ataca con esta Le voy a bloquear a la druida del paraíso No Muy mal Ahí están los fuegos Pero no tenemos la tierra para poder jugarlos Nos quedan solamente 10 vidas Si cogemos los fuegos de la invención El problema Es que nos falta Nos seguirá faltando la quinta tierra Siempre Y si buscamos la montaña con el pasaje de leyenda Tampoco podemos jugar nada Hagamos lo que hagamos No podemos jugar nada Vamos a pillar los fuegos de la invención Vamos a no atacar Vamos a bloquear Problema Los uros Pero los uros los podemos bloquear con el 6-5 Este Y en el cementerio tiene Solo tiene 4 cartas en total Vale Hace su tercer uro desde la mano Así que este va a morir Bueno Hemos tenido muy mala suerte Y además La decisión inicial de haber jugado 7 feris Sabiendo que Habiendo hecho ruida del paraíso en el segundo turno Haber hecho bestia buscada en el tercero Ahora me estoy arrepintiendo Claro, pero ya es tarde para arrepentirse Venga, una tierrecita, por favor Eso sí la vamos a matar ahora seguro Tierra Otro Kenrith Qué mal, qué mal Podemos hacer doble clarín Tiene 6 cartas en el cementerio Vamos a pasar el turno Y podemos hacer doble clarín No sé si es Es mejor esperarnos Yo creo que sí Yo creo que es mejor esperarnos Venga, juágame un uro No, no juega el uro Qué pena Nos puede matar los fuegos Con el brontado del aplastador Pero bueno Ahora sí seguimos vivos Quiero decir que tampoco es el fin del mundo Vale Ahora sí que tenemos un clarín bastante Bastante easy Sobre todo teniendo en cuenta Que no tenemos la quinta tierra enderezada Vale Lo malo Va a jugar un uro Que es un 6-6 Pero nosotros ya tenemos caballero Que lo podemos intercambiar Otra bestia buscada Pesadito, eh Nos baja a 4 Sí, la decisión es inicial A lo mejor un jugador súper Bueno, súper experimentado tampoco Vale Con haber estado yo en el metajuego Habría sido suficiente Para no liarla Vamos a ver No voy a descartarme nada No, porque Bueno, tenemos que bloquear Eso seguro Y él va a jugar un uro Pero nosotros jugaremos Otro caballero de la llama Y el Kenryth Nos da vidas No voy a descartarme nada de esto Nos lo vamos a quedar todo Hacemos el chumblock Juega su uro Sigue ganando vidas Y robando cartas Tenemos que bloquear a la bestia buscada Así que atacará con las dos Supongo Esto da 2 de manás Y controla una criatura de fuerza A 4 o más Tiene 3 y 3, 6 Y 2, 8 Ahora mismo Después del bloqueo tendrá 7 Porque esto dará solamente Un no de maná Hace el ataque Era obvio Nos baja a 3 No podemos hacer nada más Que ese bloqueo Vamos a ver si pierde el turno En jugar un uro Yo creo que si hubiésemos tomado La decisión correcta Es que me lo voy a estar Lamentando toda la partida Hemos ganado bien Las dos primeras partidas Hemos tenido suerte Porque tampoco nos han puesto En muchos apuros Aquí la buena noticia Es que exilia todo Bueno Pero con tener un uro Todo es suficiente Claro Si tiene cualquier cosa Y nos quita de en medio El cabello de llama Hemos perdido Ah ya hemos perdido Doble bloqueador Doble bloqueador Hemos palmado Vamos a jugar A la última partida Aunque el vídeo Ha salido bastante rápido Es que es un mazo rápido A pesar de que es un mazo Y Sky de control Dices Buah este mazo es lentísimo Bueno no no Es un mazo que Te pueden ganar muy rápido Pero también Él puede ganar muy rápido Entonces por eso Han salido 3 partidas rapidillas Y en 20 minutos Las hemos finiquitado Vamos a jugar una partida más Y yo creo que esta partida Habiendo tomado la decisión correcta En ese turno Pero claro Hay que testear mucho los mazos Hay que jugarlos mucho Y yo ya sabéis que cada día Cada día Juego 4, 5, 6 mazos distintos Y eso siempre me resta Un poco de La decisión óptima En cada momento Sabéis Este buscada Era letal Era letal para nosotros Ha hecho Mulligan Nuestro oponente Yo me la voy a quedar Y tenemos Es que tenemos una buena mano Vale Es una mano roja Ya no me parece tan buena Nuestra mano Ese clarín me parece muy bueno Queremos tierras Voy a quedarme esa tierra Quiero esa tierra Para no pagar vidas En el tercer turno Para hacer el clarín Básicamente Ese clarín va a ser muy importante Uff No podemos hacer clarín todavía ¿Qué es lo que ha ido por ahí? Ah, y la tierra que hemos dejado arriba Tenemos que buscar aquí una isla entonces Tenemos que buscar la isla Para que esto entre enderezado Y poder hacer el clarín Ah, no, no nos vale No nos vale porque es rojo-blanco Y el rojo-blanco Lo tenemos en la misma tierra No nos vale prácticamente nada Tendremos que hacer el teferi Entonces ¿Qué hacemos pues? Oh, encima el reflejo de posibilidad Qué suerte Ventaja de cartas gratis Pero bueno, al menos ha perdido el turno Creo que vamos a jugar el teferi Y le vamos a subir eso a la mano Vamos a jugar esa baza Ya da igual Los fuegos de invención No nos sirven entonces O sea, quiero decir El clarín ahora mismo No nos sirve Así que Dado que ni siquiera lo queremos Voy a pillar una isla Para asegurarnos que esto entre enderezado Y hacemos un teferi Y le hacemos al menos perder el tiempo Robamos carta Tiene que atacar a este teferi Vale, montaña Ya podemos hacer clarín en el siguiente turno Ojo que a lo mejor A lo mejor podemos llegar a liársela bastante Y recuperarnos a partir de aquí Si conseguimos Tenemos que robar un par de tierras más Hacer surcadora de sueños Ha jugado todo Lo cual es un error Ah, y nos taca a nosotros Ni siquiera va por el teferi Ah, esto significa que estamos muertos 4, 5, 7, 8 Nos baja a 4 Subimos esto Tenemos que jugar la montaña No voy a pagar dos vidas Para poder hacer el clarín sin pagar vidas Le digo, es posible que tenga cuatro daños en mano Y ya se acabe la partida Y este es uno de los problemas de este mazo Las monorrojas estas agresivas Si salen ellas, ya veis O sea, no te da tiempo a hacer nada Hemos tenido un poquito de... Ah, venga, otro ladrón Hemos tenido mala suerte con las tierras, la verdad Que no hemos podido jugar en el tercer turno En lo que queríamos jugar Otra tierra se nos ha ido Y solamente nos quedan dos vidas Gigante aplastador Y game over Una pena, una pena Bueno, pues como ha sido tan bien, muy rápida Vamos 2-2 Vamos a jugar la última partida Venga, juguemos la última partida Creo que hemos tenido muy mala suerte También es cierto Creo que hemos ganado las dos partidas Que hemos salido Y hemos perdido las dos partidas Que no hemos salido Hay un win rate Una diferencia de win rates A abismales Creo que vuelve a salir el oponente Así que mis rachas de salir Duran mucho menos Que las rachas de no salir Sinceramente A veces pienso No, es que cuando sales No te fijas y tal No, no Pero es que Ya me llevo bastante tiempo fijándome Y hay gente que tiene Un porcentaje de salir Muy alto Y gente muy bajo Los trackers Yo creo que no trackean eso Yo no he visto O vamos Antes no los trackeaban No sé si habrá algún tracker Ahora mismo que te dice Cuántas veces sales Y cuántas veces no sales Pero es que no debo salir Ya digo 20% de las partidas Nos la vamos a quedar Porque tenemos esfinge Y tenemos clarín Nos falta el mana azul Pero con la esfinge Vamos a buscarlo Entonces Único objetivo Bueno, tampoco necesitamos El mana azul con la mano que tenemos Pero esta mano Como es muy de aguantar Nos la vamos a quedar Vamos, esta mano es buena Nos falta el mana azul Lo vamos a buscar Y los fuegos, obviamente Y los caballeros Pero por lo demás Tiene todo Entonces está bien El rival está Haciendo otras cosas Porque Ha estado un minuto Hasta que ha empezado la partida Y ahora otro minuto Decidiendo si se queda O no se queda la mano Y además Que sale él Como estamos en ranked No voy a Conceder y jugar otra partida Porque No podemos permitirnos La derrota De hecho Si perdemos Yo creo que bajamos De oro 1 a oro 2 Me daría mucha rabia O sea que prefiero Que pierda la conexión Y listo O sea Si ha perdido la conexión Prefiero Vale, no Nos la vamos a quedar Como decía Porque vamos a aprovechar Esa esfinge Ya sabe que mazo tenemos Es lo malo de la esfinge Que en cuanto La muestras al principio De la partida El oponente ya sabe Nuestro mazo Madre mía A lo mejor No es que Se haya quedado la mano Sino que el juego Le ha pasado la prioridad No, no Si Por fin parece que juega Un pantano Si es una monoblack Devotion Creo que es un Peering muy bueno Para nosotros Posiblemente sea Monoblack Devotion Pues como os decía Sin maná azul No nos sirve Ninguna de estas Perdón Sin maná azul Digo Si son dos cartas azules Son dos tierras azules Quiero decir Nos falta el doble azul Para jugar la esfinge Pero yo creo que No va a hacer mucha falta Y el teferi Es muy bueno Nos lo vamos a quedar Venga va Salimos de tierra Girada en el primer turno Y tranquilamente Ya esto casi Confirma que es Monoblack De devoción Puede ser monoblack Simplemente de sacrificio Pero es que hoy en día No tiene sentido jugar Una monoblack Solo de sacrificio Sin devoción ¿Qué bichos puede jugar De coste 3? Prácticamente ninguno Que podamos matar Realmente Mejor tierra girada Y ya está Además si juega Algún bicho pequeño O lo que sea Va a morir con el clarín Lo peor que podría ocurrir Es que jugase Algo tipo Regisaurio pútrido O algo así Vale Pues es ragdos Al final Si hubiese visto el rojo Antes Me habría guardado El gigante aplastador O sea Habría jugado esta tierra Anderezada Para matarle La Judith Mala suerte Realmente No damos pie con bola Aquí en cualquier caso Yo diría que tenemos Un buen clarín Vamos a hacerlo Es un buen clarín Y damos otros dos daños más Pero es un buen clarín Y a lo que juegue Ya sí Jugamos al juego El Teferi De subirse a la mano Y ganar tiempo Nos falta Un mana rojo Para poder jugar El cabello de la llama Pero bueno Creo que Creo que la partida Empieza Razonablemente bien Yo no sé si es un problema De conexión mío O de nuestro rival Yo creo que es de nuestro rival Yo no creo que esté Tiendo problemas de conexión De ningún tipo Ahora mismo Yo creo que ahí me está Me está yendo bien No sé Ninguna pega Vale Ahí lo tenemos Bueno ¿Cómo vamos? Vamos 2-2 ¿No? O sea que esta es la partida Definitiva Si ganamos Es el Significa que Hemos ganado 3-2 O sea bien Si perdemos Significa desastre absoluto El carnicero es un problema Es muy pesado Lo mataremos rápidamente Con el gigante aplasta huesos Y listo Tierra girada Le quedan 3 cartas en mano Entonces la situación No es muy positiva Para él Es cierto que nos va a bajar A 11 de vida Subir solo a la mano No es buena jugada Vamos simplemente a matarlo No quiero que estén en juego Estos bichos Porque Puede tener Hechizos de sacrificar criaturas Y los puede sacrificar en respuesta Puede tener filoascua Si le facilito que juegue el filoascua Entonces Hay ciertas razones Que merecen Que hacen que merezca la pena Matarlo en tu turno Sin complicaciones Y listo O otra vez Separa la pérdida 20 minutos Hasta que el oponente Nos hace objetivo a nosotros El oponente lo que está haciendo Es jugar al Al candy crush A la vez que está jugando A la magic arena Porque si no lo entiendo O está jugando al póker En otra ventana O no sé Vale, ahora sí No ha jugado nada Pero nosotros Tampoco vamos a jugar nada Voy a robar carta Quiero esa tierra Tenemos otro teferi Hemos tirado nosotros mismos Alguna tierra al cementerio Hemos tirado una para abajo Al hacer el adivinar De la esfinge De las perdiciones Por cierto Nos falta el segundo azul Y el tercer rojo Ya no digo nada Que nos falta el tercer azul Claro Y el doble azul Para esto Sé que este teferi Está prácticamente muerto Bueno, si se gasta el turno Bueno, parte del turno Y una carta En matar ese teferi Que ya me ha dado una carta En el fondo hemos salido ganando Es un 2 por 1 Vale Esto ya sí que son buenas noticias De verdad ¿Qué hacemos? ¿El triple rojo? No Es que no tenemos para ninguna de las cosas Voy a hacer el triple rojo Sí Porque al menos con el caballero de la llama Podemos descartar cartas Y buscar otras, ¿no? Así que pillamos el triple rojo Jugamos el caballero de la llama Que es un 6-5 Que puede ganar él solito Una partida Y nos vamos a descartar Nos vamos a descartar Esto no lo vamos a jugar en la vida Esto tampoco Lo doble azul Pero sí me dejo la surcadora Porque la surcadora le ganó la partida Y creo que el gigante aplastabuesos Hay que dejárselo Vale Tierra y fuegos Podemos hacer Fuegos más surcadora El siguiente turno Por ejemplo Por poner Ya esta partida está ganada Es que el oponente Entre que no está jugando Prácticamente nadie Está jugando lentísimo Nos lo ha puesto muy difícil Ahora fijaos las amenazas que ha jugado Y estamos en ranked O sea Si tú te pones a jugar ranked Te centras un poquito Porque el has Las derrotas O las victorias Pues tienen valor Y no haces esto Es muy raro Muy raro O está jugando Desde un 4-8-6 Y está jugando Con nosotros Desde el año 94 Que ha venido Viene del pasado Con una conexión De 28K Se ha conectado Ahí por teléfono Con los 28K Madre mía Madre mía Si jugamos tierra enderezada Y le podemos dar Más uno Más cero y prisa A esto Sería guay Vale hacer fuegos Tierra enderezada Tiene un arrojar de esos Y nos mata En serio Nos va a ganar la partida De esa manera Puede ser Vale Tiene tierras en cementerio No tiene tierras en cementerio Vale No es el fin del mundo No es el fin del mundo Pero casi Porque nos quedan 5 vidas Pero ahora ya ganamos Hacemos fuegos de la invención Surcadora de sueños No creo que nos pueda quitar 5 vidas en un turno Esto no lo puede hacer objetivo Porque nos descartamos Una carta para darle Antimaleficio Atacamos Y ganamos No me fastidies No me quites 5 vidas ahora De alguna extraña Y mágica manera Con dos cartas en mano Que cosas más raras Por un momento he pensado Ahora tiene arrojar Flynn Menos mal He pensado que perdíamos También contra alguien Que no ha hecho nada Y que ha estado 20 minutos Sin jugar nada Prácticamente Bueno Al final hemos conseguido La tercera victoria 3-2 El mazo es muy bueno Yo creo que hemos tenido Un poquillo de mala suerte En todas las partidas Entre mala suerte Y esa partida Que hemos perdido Porque jugué Jugué seteferi Tendría que haber jugado El clarín Pero ahí sí que se notó Que me faltaba un poco De experiencia con el mazo Y haber sabido predecir Que venía una bestia buscada Y yo creo que esa partida La podríamos haber ganado Perfectamente Jugando ahí óptimo Pero a posteriori Todo es muy fácil Uno ve a alguien jugando O ves tus propias partidas Después y dices Madre mía Aquí tendría que haber hecho esto Una de las mejores formas De aprender Si queréis mejorar Es grabar vuestras partidas Y luego las veis Y decís Ay Dios mío Cómo no vi esto Cómo no vi lo otro Cómo no se me ocurrió tal Se aprende un montón de eso ¿Vale? Así que os lo recomiendo Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego